Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RDA Noticias. Hoy es viernes, viernes 18 de agosto y vamos a presentarles primero los titulares. Alexandra Pineda sí será candidata a la gobernación del Cesar. Abogado Carroyo, Aleidy Beltrán, queda en libertad. Familiares de la ciclista rechazan la decisión del juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar. Policía implementa campaña para prevenir hurtos en escesco. ¿Cómo estaría preparada Valledupar ante posibles sismos? ¿Cómo reaccionaría usted a una emergencia de sismo en Valledupar? Luto en Chimichagua por muerte de soldado profesional en atentado. El de Avilena sigue compartiendo con las comunidades del sur del Cesar. Esta es la posición en el tarjetón de gobernación y asamblea del Cesar. Conozca el orden del tarjetón de los candidatos a la alcaldía de Valledupar. Este domingo, más de 30 barrios de Valledupar no tendrán luz. En Valledupar se realizará este domingo Copa Caribe de BMX Freestyle. Estamos en todas las redes sociales. Somos RTA Noticias. Se cumplió la audiencia condenatoria en contra del abogado que fue implicado en el accidente en donde falleció una ciclista. Ha sido condenado a 24 meses de prisión domiciliaria. A 28 meses de prisión fue condenado José Alberto Toncel Gutiérrez. El abogado carrolló el pasado 28 de enero del 2023 a la ciclista Lady Beltrán en la vía que conduce el corregimiento de Río Seco, jurisdicción de Valledupar. Luego de la audiencia de fallo condenatorio que se realizó en horas de la tarde del jueves 17 de agosto, el juzgado cuarto penal de circuito con funciones de conocimiento de Valledupar determinó la condena equivalente a dos años y tres meses, lo que significa que queda en libertad debido a que la pena no supera los cuatro años de prisión. Sentencia que se resolverá en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Valledupar, puesto que el suscrito apeló la pena para que se proceda a dejar sin efecto el allanamiento a cargo y la Fiscalía vuelve a investigar en ese sentido por el delito de dolo eventual. Es de anotar que el lamentable suceso en el que perdió la vida la mujer de 34 años de edad ocurrió cuando se encontraba haciendo un recorrido por la zona mencionada, siendo arrollada por el vehículo de placas OBF-199 marca Mazda modelo 2003, conducido por Toncel, quien estaba bajo los efectos del alcohol. Por lo anterior, Lady Beltrán quedó tendida a un costado de la vía. Pese a que fue trasladada en una ambulancia hacia la clínica Erasmo de la capital del Cesar, el personal médico confirmó que había llegado sin signos vitales. El responsable, que en las próximas horas retomará su libertad, en ese entonces huyó del lugar dejando abandonado el automotor y tiempo después se entregó a las autoridades. Las víctimas, por su parte, esperan que en los próximos días la solicitud de apelación sea admitido por el juzgado y la Fiscalía vuelve a investigar los hechos. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar invita a Expolacteos 2023 en el barco de la Feria Galadera del 18 al 20 de agosto en el Coliseo de Ferias. No te lo pierdas. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Caja de Compestación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, 55 años, generando impacto social, sostenible en la región, cumpliendo sueños a la clase trabajadora afiliada. CONFA Cesar, estamos cumpliendo sueños. La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó hoy el listado de los candidatos y la posición de los logos en la tarjeta electoral. Así quedó a la gobernación del Cesar. A través de balotas, la Registraduría del Estado Civil en Valledupar sortió las posiciones que ocuparán los candidatos a la Gobernación y Asamblea del Cesar en el tarjetón electoral para las elecciones de octubre. La dinámica consistió en llamar a cada uno de los candidatos o representantes de los mismos conforme a cómo se inscribieron quienes iban tomando una balota que les daba el número de ubicación en el tarjetón. En el caso de la gobernación, la primera posición en el tarjetón será para Claudia Margarita Zuleta, en segundo lugar estará Elvia Milena San Juan, la tercera posición será para Katia Milena Ospino, en el cuarto lugar estará Luz Eli Villalobos, el quinto lugar será para José Luis Mallorca, en la posición sexta estará Caled Villalobos, de séptima Surel Hispana, de octavo Antonio Sanguino y de noveno Arturo Calderón. Por su parte, en el tema Asamblea, el puesto número uno es para el partido Alianza Social Independiente y el último para el partido político Nueva Fuerza de la Paz. El tarjetón tiene diez listas. Hasta el momento, serían nueve los candidatos a la gobernación del Cesar que aparecerán en el tarjetón. Sin embargo, aún hay lugar a declinaciones y posibles alianzas que reducirían la baraja de opciones para el próximo gobernador del Cesar. Por ahora, todos los candidatos y sus equipos políticos siguen desarrollando las campañas desde las calles, las redes sociales y distintas estrategias para darse a conocer y presentar los programas de gobierno que han construido. En el Auditorio Paisaje de Sol de la Inspecán se realizó el sorteo de los candidatos y sus logos en la tarjeta electoral para la alcaldía de Valle Dupar. La mañana de este viernes 18 de agosto se conoció, luego de un sorteo a través de balotas realizado por parte de la Registraduría en Valle Dupar, el orden de los candidatos a la alcaldía en el tarjetón que recibirán los electores a la hora de llegar a las urnas para cumplir su deber como ciudadano. Ricardo Reyes aparece en la primera casilla, le sigue Lina de Armas, en la tercera posición está Darlene Guevara, seguida por Álvaro Portilla. En la quinta posición se encuentra Cristian José Moreno, luego está Miguel Morales, seguidamente están Ernesto Orozco, Camilo Quirós, Ricardo Vives y María Isabel Campo. En el mismo acto que se cumplió en el Auditorio Paisaje de Sol, también se conoció el orden del tarjetón para la lista de candidatos al Consejo. El primer puesto fue para la lista de candidatos al Partido Cambio Radical, mientras que los candidatos del Partido Conservador cerrarán. Ante la Registraduría del Estado Civil se inscribieron 282 candidatos para aspirar al Consejo de Valle Dupar. El orden del tarjetón de las Juntas Administradoras Locales también se conocieron en este evento, que se cumplió bajo la presencia de varios candidatos a la Alcaldía, como Miguel Morales, Lina de Armas, Ricardo Vives y Darlene Guevara. En el sorteo que acaba de hacer la Registraduría, nos correspondió la posición 7 en el tarjetón. Muy contento, el 7 es un número de bendición, de esperanza, de buena suerte, de progreso, y eso es lo que le viene a Valle Dupar con Ernesto Orozco. Este fin de semana no habrá servicio de luz en más de 30 barrios de Valle Dupar. Este domingo 20 de agosto, la empresa Trancelca ejecutará trabajos de expansión, por lo que más de 30 barrios de Valle Dupar se quedarán sin el servicio de energía durante 8 horas. En primer lugar, el circuito Salguero 2 estará sin servicio de energía desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en los siguientes barrios. 12 de octubre, 25 de diciembre, Amaneceres del Valle, Bosque de Rancho Vío, Urbanización Doña Clara, Los Milagros, Urbanización Jorge Dangón, Nuevo Panamá, Tercera Etapa, Urbanización OGB, Panamá, San Fernando, Conjunto Cerrado Chile, Conjunto Cerrado Argentina, Urbanización Colombia, Conjunto Cerrado Entre Sierras, Urbanización La Riviera, Emanuel, Casas de Campo, Salida La Paz, Clientes Aeropuerto Alfonso López, Pumarejo, Parque Industrial, Metroparque, Terminal de Transportes de Valladupar S.A., Sede Interaseo, 25 de diciembre, Sela Agropecuario, Vía La Paz, Feria Ganadera, Ladrillos y Prefabricados, Santo Exeomo Limitada, Nutresa, Transmisores de la Emisora La Voz del Cañahuate, Centro de Diagnóstico Automotriz, Valladupar, Corpo Cesar y Gas País S.A., Salida La Paz, Planta de Tratamiento, Aguas Residuales, Bavaria, UNAT. Asimismo, el circuito Salguero 3 será suspendido desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, comprendiendo los sectores 1 de Mayo, San Martín, 7 de Agosto, El Prado, La Felicidad, Rueda, Vallemesa, Villanueva, Simón Bolívar y Urbanización Mayales, clientes del Centro Comercial Mayales, Etapa 1, Planta Clarence, Planta Colesar, Servipan de la Costa, Servientrega, 12 de Octubre, Colegio Enrique Pupo, Sede 7 de Agosto, Hospital Eduardo Arreondo, Baza San Martín, Colegio Lenida Sacuña y Postobón. Alexandra Pineda tendrá que ser incluida en la tarjeta electoral para la gobernación del Cesar luego de que una decisión judicial le favoreció. El juzgado sexto administrativo oral del circuito de Valladolipar amparó los derechos fundamentales al debido proceso a elegir y ser elegida Alexandra Pineda luego de que la registraduría no aceptara su candidatura a la gobernación del Cesar porque dos de los ocho partidos que la coavalaron ya habían respaldado otra candidatura. En el documento el juez también solicitó a la registraduría nacional mantener la inscripción de Alexandra Pineda conforme al nuevo coaval otorgada por la coalición Pacto Histórico. Aunque el fallo de tutela es la aplicación inmediata es decir, la exdiputada sería inscrita como candidata una vez la registraduría sea notificada la entidad electoral podría impugnar la decisión del juez. Alexandra Pineda adelantó una protesta a las afueras de la registraduría en la ciudad de Valladolipar desde el jueves 17 y hasta este viernes 18 de agosto encadenada y en ayudo según expresó el propósito de la manifestación era exigir justicia para que aceptaran su inscripción como candidata a la cobertación del Cesar. Elvia Milena San Juan está haciendo el recorrido por diferentes municipios del Cesar llevando su campaña política. La candidata a la gobernación del Cesar Elvia Milena San Juan continúa su recorrido por el sur del departamento. La líder del Cesar en marcha estuvo en los municipios de Gamarra, Pailitas, Pelaya y Curumaní compartiendo con las comunidades y presentando su programa de gobierno que abarca todas las necesidades de la región. En cada encuentro la abogada y exalcaldesa de San Diego pone a disposición de los cesarenses su experiencia, capacidad de trabajo, conocimiento del departamento y su compromiso con las comunidades de cada territorio. Reuniones, caminatas y masivos encuentros en plazas públicas hicieron parte esta semana del cronograma de Elvia Milena San Juan quien se dispuso a recorrer los municipios del sur del Cesar. Información de Ernesto Orozco Durán, candidato a la alcaldía de Bayupar que está hablando sobre la seguridad de nuestra ciudad. Clip informativo. El principal problema que tenemos hoy es el problema de la inseguridad tenemos un parque un hermoso parque pero los ladrones y los delincuentes nos tienen azotados y por aquí no se ve la policía en ningún momento. En redes sociales y en la calle todos metían tan candidato como usted va a contrarrestar la inseguridad que tiene azotada y par. Bueno, todos nos sentimos inseguros en Bayupar por eso hemos planteado que vamos a abordar el tema de seguridad en tres perspectivas administrativa, tecnológica, desde la administrativa tenemos que quitarle necesariamente esa función al secretario de gobierno no puede seguir siendo un apéndice más y hoy estamos diciendo que vamos a crear esa tan anhelada Secretaría de Seguridad. En la parte tecnológica el apoyo total rescatar las cámaras que sirven las que no sirven hacer todo este tema de tecnología y apoyarnos con las cámaras de las privadas o las cámaras que tienen en las casas en los almacenes para que se unan a esa central que tenga la Policía Nacional acceso. Mucha tecnología también en las entradas y salidas de Bayupar para poder ayudar y una red de cooperación muy grande para que se haga inteligencia y podamos combatir a la delincuencia. Ya saben, Ernesto Tez Pichak. Está con nosotros en el patio de RT Noticias en el patio colonial Miguel Ángel Gutiérrez candidato a la Asamblea del Cesar pero además diputado actualmente de Cambio Radical Miguel Ángel buenas noches bienvenido a RT Noticias Muy buenas noches para ti Ubaldo y nuevamente pedirles de manera muy especial que nos acompañen a la Asamblea del Departamento del Cesar marcando el partido Cambio Radical y el número 51 experiencia capacidad de servicio y compromiso comprobado muchas gracias Ubaldo Está usted hablando fuerte ya está la campaña fuerte a la Asamblea del Cesar ¿de qué está hablando en los municipios? Bueno Ubaldo así como te lo anunciamos hace algún tiempo que estuvimos aquí acompañándolos estamos en campaña para la Asamblea del Departamento del Cesar con el partido Cambio Radical y el número 51 trabajando escuchando a la gente hablando con la gente recogiendo incluso lo que se ha sembrado durante todo este tiempo desde la corporación y muy contentos porque estamos recibiendo una gran aceptación un gran cariño de la gente y pues con la ayuda de Dios y el respaldo de todos creo que vamos a lograr ese escaño en la Asamblea nuevamente ¿y precisamente qué ha hecho usted durante estos casi ocho años allí en la Asamblea del Cesar? Bueno Ubaldo nosotros en la Asamblea hemos hecho un trabajo muy importante no llegamos a calentar puestos hemos tenido oportunidad incluso de ser ponentes del presupuesto durante los siete años ponentes del plan de desarrollo hemos tenido el honor de ser presidentes de la corporación dos veces vicepresidente presidente de todas sus comisiones y prácticamente hemos trabajado por el desarrollo del departamento del Cesar en proyectos muy importantes que se ve traducido en todas las obras que la gente ve en la calle que se están construyendo por parte del gobierno departamental infraestructura educativa infraestructura vial infraestructura hospitalaria y pues un gran cúmulo de obras que sin duda alguna hoy le están generando un servicio a la comunidad usted ha venido hablando con los ciclistas con sus colegas ciclistas ¿de qué está hablando? ¿qué ha escuchado en este gremio? Hombre, no, en el ciclismo nosotros hemos tomado una forma de vida saludable hace tres años y medio pues después en el tiempo después de salido de la pandemia asumimos un rol de querer cuidarnos en nuestra salud en nuestro físico hemos adelgazado casi 20 kilos pero ahí lo que estamos recogiendo es el cariño de la gente ese es un gremio en el cual nosotros lo hemos estado apoyando lo hemos estado acompañando pero más que por un tema político es un tema personal de apoyo al deporte que pues siempre hemos estado a disposición también de todo el deporte del departamento del Cesar y hoy mira cómo son las cosas estamos recogiendo el cariño el afecto de la gente que incluso nos dice nos llama visítame cuenta con nosotros vamos a trabajar por tu propósito que pues también sabemos que tú también has trabajado por nosotros nosotros hemos estado vinculados a todos los temas de eventos ciclísticos pero como te digo Ubaldo eso lo hemos venido haciendo también es porque nos gusta el deporte porque vemos el deporte como un medio que permite que nuestra juventud y que nuestra gente tenga hábitos deportivos y hábitos saludables hay un tema que afecta fuertemente a los municipios a las veredas y es el avijeato el robo de ganado frente a eso que se puede hacer bueno no Ubaldo nosotros hemos venido haciendo unos esfuerzos muy importantes con la fuerza pública incluso hace unos días tuvimos un consejo de seguridad o una sesión reservada con el ejército y la policía donde les exigimos resultados porque es que nosotros hemos aportado ya para que la fuerza pública tenga mejores herramientas pero yo te digo algo Ubaldo yo creo que hoy estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia y no solamente es la fuerza pública la estamos perdiendo los colombianos por eso aquí es importante liderar un proceso de articulación de todas las instituciones del sector judicial de la fuerza pública de los alcaldes y la gobernación del Cesar que pues aunamos esfuerzos para poder sacar adelante ese tema de la seguridad que hoy verdaderamente tiene a la gente intranquila y no solamente en el tema de la vigeato el tema de los atracos el tema de la inseguridad y de la extorsión en el municipio de Valledupar y en todo el departamento del Cesar yo creo que ese es un tema que hay que ponerle frente pero como lo digo yo Ubaldo si uno quiere tener resultados diferentes tiene que hacer cosas diferentes y en ese orden de ideas yo creo que la fuerza pública tiene que cambiar también la estrategia y nosotros como sector público que los apoyamos que les damos las herramientas pues también necesitamos visualizar la seguridad desde otro punto de vista ¿y qué está escuchando en las veredas en los corrimientos en los pueblitos pequeños del Cesar sobre sus necesidades? bueno no hay gente que pues está afectada por muchas necesidades yo siento que aquí se ha avanzado mucho en muchas cosas en el departamento del Cesar pero todavía tenemos muchas necesidades pero mira una cosa Ubaldo uno ve también muchas veces la alegría de la gente sobre todo en las veredas y en los corregimientos donde con la gobernación del Cesar prácticamente hemos llegado a la totalidad de corregimientos del departamento del Cesar donde se han hecho unas inversiones importantes en educación en vías creo que la apuesta en vías ha sido fundamental y la gente dice que las vías son solamente para los carros las vías son para la seguridad porque la fuerza pública puede llegar de manera más rápida las vías son para las ambulancias porque las ambulancias pueden llegar de manera más rápida a buscar a los pacientes las vías son para la productividad y la competitividad porque los campesinos tienen la oportunidad de sacar sus productos de las zonas de difícil acceso y las vías también son para la educación porque los docentes y los estudiantes se movilizan también por esas vías entonces creo que eso ha sido muy importante en el avance que hemos hecho pero además de eso también obras de carácter recreativo de carácter social obras incluso de escenarios deportivos que hemos llevado algunos corregimientos mira te voy a poner un ejemplo eso es para 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 resaltar el corregimiento de saló a municipio de chimichagua una inversión histórica de 30 mil millones de pesos prácticamente ese corregimiento hoy está recibiendo la inversión que no ha recibido nunca en su historia entonces creo que eso es un ejemplo de poder nosotros llegar a cada uno de los corregimientos y a cada uno de las veredas del departamento del cesar y que incluso se ha venido o se ha visto apalancado con ese bonito proyecto que resalto mucho que hemos desarrollado con las juntas de acción comunal entonces ve tú como las juntas de acción comunal de algunos corregimientos y de algunos barrios del departamento del cesar han presentado sus proyectos a la gobernación han sido avalados por la gobernación proyectos que resaltan o que o que donde piden son las necesidades que tienen ellos y que la gobernación le ha transferido los recursos a esas juntas de acción comunal para que puedan desarrollar esos proyectos y puedan también darle un bienestar a las comunidades ¿y cómo es su rol como padre de familia y como candidato a la asamblea? bueno afortunadamente pues en las en las anteriores campañas pues mi esposa había estado embarazada y su rol si bien había sido activo pues había sido un rol mucho menor que el que está teniendo hoy hoy tengo una esposa volcada en las calles de Valledupar es difícil el tema con los hijos porque a veces pasan 24 48 horas sin uno poder de pronto verlos porque uno sale muy temprano y regresa muy tarde y pues no tiene la posibilidad de compartir con ellos pero bueno uno se metió a esto y tiene un propósito de sacar este proyecto adelante pero afortunadamente he tenido el acompañamiento siempre de mi familia que me ha apoyado y que me ha aportado para poder llevar ese mensaje de esperanza a la gente del departamento del Cesar Miguel Ángel Gutiérrez muchas gracias por estar aquí en RTA Noticias que tengan muy buenas noches muy buenas noches Ubaldo para ti y la gran pues fanaticada que tiene RTA aquí en Valledupar y el departamento del Cesar nuestra primera pausa para conversarles de vuelta les vamos a contar otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias ya viene toda la información deportiva si solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos perseguimos nuestros sueños superamos fronteras límites y miedos enfréntate lo desconocido es hora de construir un nuevo futuro un día soñamos con llevar educación para todos hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos somos Universidad UNAD educación virtual de alta calidad atrévete a innovar emprender transformar atrévete a más www.unad.edu.co la siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema así como para los seres vivos en general los árboles ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno el proceso de siembra de árboles de la compañía se adelanta en dos vías una en las áreas que fueron objetos de minería en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles y otra a través de nuestro planto que se fue forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio la compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades el objetivo es incentivar en ellos una conciencia etológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial con más saltos y emoción que nunca plazoletas de eventos adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo es obligatorio el uso de medias antideslizantes los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí más limpios si el dengue en tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep no es el drag mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones laves a pillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intemperie utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesar S.A. líder en atención calidad y servicio Río Luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de Valledupar comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio río luna proyecto inmobiliario respetado empresario la cámara de comercio de Valledupar para el valle del río cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.cecebaedupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. igualmente le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el código de comercio artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la superintendencia de sociedades. Clínica Erasmo Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Hacemos hasta ahora la conexión regional aquí en RTA Noticias. Vamos al sur, a Aguachica. Allí está Vladimir Mier. Ha ocurrido un hecho lamentable con gente de tránsito en esa localidad. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Como un acto de intolerancia han catalogado los habitantes de la ciudad de Aguachica. Pues una verdadera pelotera, digámoslo así, se formó entre unos dueños de motocicleta y alférez del tránsito de la segunda ciudad del departamento del Cesar. Pues lo que dicen los comerciantes es que estos controles que hace el tránsito de Aguachica pues ha hecho bajar la venta a las diferentes tiendas, joyerías y supermercados. Pues RTA Noticias intentó hablar con la directora del tránsito de la ciudad de Aguachica pero fue imposible dando a conocer de que no se encontraba en la oficina. Para RTA Noticias, desde el sur del Cesar, les informó Vladimir Mier. Se da la apertura hoy y en este momento se cumple la inauguración de la Feria Ganadera. Estamos con Charico Valle que está en Expolactios, el evento que se cumplirá también durante este fin de semana. La presentamos con la Cámara de Comercio de Valledupar y con Confasesar, 55 años cumpliendo sueños. Charico, buenas noches. Hoy inició oficialmente la Feria Ganadera Agroindustrial de Valledupar y precisamente nos encontramos en este lugar porque hoy se está desarrollando un foro dirigido por la Cámara de Comercio y Riendas. Además, aquí también se está desarrollando Expolactio. Pero para que nos amplíe más sobre esta información, aquí tenemos a Carlos Quijano, el representante de Expolactio. Bienvenido a RTA Noticias, Carlos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno, contentos de estar apoyando esta feria, el evento agroindustrial y ganadero más importante de la ciudad y de la región en la que la Cámara de Comercio de Valledupar ha querido hacer un aporte y tener algunos espacios importantes para todos los actores de la cadena láctea y la cadena ganadera del departamento. Bueno, Carlos, cuéntanos, hoy se desarrolló un foro aquí en este lugar. Cuéntanos de qué se trató este foro. Bueno, realmente hemos tenido dos foros en el transcurso del día. En la mañana tuvimos el primer foro que fue el sector lácteos, retos y desafíos, donde tuvimos la participación del secretario de Agricultura Departamental, la participación del director del SENA, seccional Cesar, el comité departamental lácteo, el CDT ganadero y otros actores interesantes, donde precisamente hablamos de las ventajas comparativas que tiene el territorio pero también los desafíos que tiene para convertir la industria láctea en el principal jalonador de empleo y de riqueza para el territorio. Bueno, Carlos, pero hablemos un poquito de lo que se vivirá en Espolacteos. Ya inició hoy la feria ganadera, pero ¿con cuántos emprendedores estará desarrollándose Espolacteos? Tenemos 20 emprendimientos inscritos, más la participación de empresas como Clarence, que también se vincula a Espolacteos, el SENA a través del aula virtual y mañana tendremos un espacio de formación también con un curso que estamos realizando en Cámara de Comercio en alianza con el SENA de manipulación de alimentos y unas charlas en temas ya de normatividad con el Laboratorio Cristal Violeta y ProColombia que va a dar unas pautas de cómo exportar y las posibilidades de mercados a los cuales se puede acceder con los productos lácteos y sus derivados. También puedes decir que el segundo foro que estamos realizando en este momento es el equino, que aunque muchos creamos que no, genera una dinámica comercial y de servicio muy importante. Se estima que movilizar un caballo genera por lo menos 5 o 6 personas más que tienen que estar acompañando y que en la generación de empleo ya durante el año se hablan entre 8 y 10 empleos directos alrededor de un caballo. Carlos, por último la invitación para que la gente se traslade hasta aquí, hasta la Feria de Ganadería y no se pierda de Espolacteos. Claro que sí, primero invitarlos a la Feria Ganadera que es uno de nuestros eventos insignias en la ciudad y que ya estando acá lleguen al pabellón de lácteos que está al lado izquierdo del Coliseo de Feria, el principal, donde se están realizando todas las actividades equinas y ganaderas. Bueno, esto es lo que se vive a esta hora aquí en Espolacteos y ya saben, si usted es amante del ganado, no olvide venir aquí a la Feria Ganadera porque aquí precisamente se está realizando la Feria Agroindustrial Ganadera de Valledupar. Con la cámara de Martín Saucedo, informo para ustedes, Charit Ovalle. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar invita a Espolacteos 2023 en el barco de la Feria Ganadera del 18 al 20 de agosto en el Coliseo de Ferias. No te lo pierdas, Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Caja de Compestación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, 55 años, generando impacto social, sostenible en la región, cumpliendo sueños a la clase trabajadora afiliada. CONFA Cesar, estamos cumpliendo sueños. ARRANCA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA Arranca la información deportiva aquí en RTA Noticias. La tiene Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches. Muchas gracias, Ubaldo. Buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Esto es RTA Sports. Este fin de semana, el domingo 20 de agosto, en la ciudad de Valledupar, se llevará a cabo una competencia ciclística de BMX Freemstams. Esto tendrá como sede las afueras. Ahí enfrente del Coliseo Julio Monsalvo Castilla. Los mejores trucos y acrobacias en bicicleta serán las grandes atracciones de la Copa Caribe de BMX Freemstams, que se disputará este domingo 20 de agosto desde las 9 de la mañana en el parqueadero principal del Coliseo Julio Monsalvo Castilla de Valledupar. Organizado por el Club Revolución Bike de la capital del Cesar, este certamen de deporte extremo reunirá a más de 100 ciclistas de Colombia provenientes de las ciudades de Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Pereira y Bogotá. Además de 30 participantes que representarán a Valledupar en las categorías principiante, experto, profesional y damas. En sus tareas de promoción de espacios recreo deportivos incluyentes y participativos, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER se convirtió en el aliado estratégico de esta competencia que contribuirá al fortalecimiento de la dinámica económica, turística y cultural de esta región. Y los amantes de la pelota blanda del softball tendrán la oportunidad de presenciar este deporte en la categoría plus 50 en el barrio Garopala y en el estadio menor de este barrio, en esta disciplina, está disputándose un torneo desde este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo 20 de agosto. Ocho novenas están participando, una por Valledupar, es el equipo Águilas. Los otros equipos son de diferentes partes del país. Félix Mosquera es el organizador de este torneo plus 50 de softball que se disputa en el estadio menor del barrio Garopal. Todos invitados. Hablemos ahora de la Copa Betplay porque ya se conocen los ocho equipos que disputarán los cuartos de finales de este campeonato que entrega al campeón un cupo para la Copa Libertadores. La Copa Betplay 2023 continúa su curso y durante la tercera semana de agosto se conocieron los ocho clasificados a los cuartos de final luego de las llaves de ida y vuelta en las que entraron en disputa los equipos que afrontaron torneo internacional este año y que siguen en él. De acuerdo con el reglamento de la competencia, en la fase 5 del campeonato las localías serán sorteadas por la administración y se jugará en dos partidos, uno de ida y el otro de vuelta. Por su parte, los equipos clasificados a los cuartos de final son los siguientes Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, Santa Fe, Águilas Doradas, Deportivo Pereira, Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. El sorteo para conformar las llaves se efectuará el martes 22 de agosto en la ciudad de Bogotá. En informaciones de ciclismo, el INEOS ha confirmado la presencia del colombiano Egan Bernal en la Vuelta a España edición 2023. El británico Gerraín Tomás será líder del INEOS en la Vuelta a España que comenzará en Barcelona el próximo sábado 26 de agosto y contará con el colombiano Egan Bernal y los españoles Jonathan Castroviejo y Omar Freyle. Como escuberos, Bernal, ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia, tratará de demostrar que prosigue con su mejoría desde que se recuperó del grave accidente que sufrió en el año 2022. Correrá la Vuelta por segunda vez tras ser sexto en la clasificación general en el año 2021. El colombiano deberá ser buen gregario para que su líder pueda pelear ante Primoz Rocklis del Jusmo Visma y Renko Evenepol del Cuiestet. Asimismo, se presume que Egan y el INEOS apuntarían a estar al menos en las primeras 15 casillas de la clasificación general, priorizando, por supuesto, el podio de Gerraín Tomás. Bueno, y para este fin de semana la invitación es para que asistan el domingo desde bien temprano a la cancha del barrio Francisco de Paula. Allí se estarán disputando partidos de vuelta de los octavos de finales de este campeonato que es uno de los más tradicionales en la capital del departamento del Cesar y es organizado por el popular Tolamba. Octavos de finales, partido de vuelta, se disputarán durante este fin de semana, desde el domingo, en tempranas horas y durante todo este día estarán viviendo las emociones del fútbol, no ni fútbol, fútbol 9, allí en la cancha del barrio Francisco de Paula. Y también se vivirán partidos, compromisos emocionantes en el post-30 del barrio Sicarare. Allí en este campeonato organizado por el gran Furo Guardias también tendrá partidos muy interesantes como el que disputarán Anabel en sus categorías máster y también el equipo de jóvenes de este equipo Anabel próximo lunes, es lunes festivo, a partir de las 4 y 30 de la tarde. Buenos encuentros en el post-30 del barrio Sicarare y también el campeonato del barrio Francisco de Paula Santander. Todo en Deportes, Ubaldo, sigue usted con más noticias en RTA. Ya tengo aquí en los estudios de RTA Noticias a María Isabel Campo, candidata a la alcaldía de Valledupar por el movimiento Renacer Vallenato. María Isabel, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Gracias por tenerme en RTA Noticias y un abrazo muy especial a toda la audiencia. Renacer Vallenato. ¿Por qué Valledupar debe renacer? Valledupar hace rato que se quedó, se quedó en planeación. Tenemos una problemática muy seria en seguridad, en educación, en falta de oportunidades y empleo, en movilidad. Y es el momento para que Valledupar retome la senda al desarrollo. Yo creo que Valledupar se quedó huérfana hace un tiempo, que los mandatarios que han estado gobernándola han sido inferiores al reto y que es hora de que llegue un gerente con una visión de lo público. Porque no es lo mismo ser gerente en lo privado que ser gerente en lo público. El Renacer Vallenato le apunta a la flor de Cañahuate como símbolo. Y eso tiene sus motivos. Cuando el Valledupar está más seca y el verano está bien fuerte, caen tres gotas de agua y se pone amarillo y hermoso. Y vamos a poner a Valledupar hermosa, amarilla, florecida, porque le vamos a dar el amor que necesita. Bueno, le está usted echando vainazos a los alcaldes que ha tenido Valledupar. ¿Significa que también le echa su vainazo a Camposoto? No, es que Camposoto fue el alcalde. Todavía todo el mundo lo recuerda. Yo no pensé, sabes, cuando tomé esta decisión de venir a lanzarme a la alcaldía, que hubiera esa recordación, porque pues finalmente pensaba que eran los mayores quienes iban a recordar a Rodolfo Camposoto como ese gran alcalde que fue. Pero no, resulta que la gente va contando la historia y aún los jóvenes tienen conocimiento de esa gran alcaldía que hizo mi papá. Esa fue una época de grandes alcaldes. Aníbal Martínez fue un gran alcalde, Elías Ochoa, hubo una gente interesante. Hablaba usted de la flor del cañahuate, esa que nace cuando hay fuerte verano, cuando la tierra está seca. ¿Está usted haciendo un símil con la situación que vive actualmente nuestra capital? A eso me refiero, sí. Nosotros venimos de una Valledupar que antaño, y muchos no lo recuerdan, venía la gente a buscar empleo porque era una fuente de empleo. Hubo una época del boom algodonero, luego vino todo este boom minero, y ahora Valledupar entra en esa recesión en la que estamos hablando de un 15% de desempleo, y en un 23% si hablamos de los jóvenes, un 63% de informalidad. Caímos en una muy poca planificación. El plan de ordenamiento territorial no se ha respetado por los gobernantes. Y son gobernantes que llegan a, no sé si por ego o por lo que a veces suponemos, que es un tema de que vienen amarrados y terminan complaciendo a los contratistas, haciendo obras sobre obras o obras innecesarias que no responden a las necesidades que encontramos en los vallenatos hoy. ¿Y cuáles son esas líneas gruesas, María Isabel, del programa de gobierno que escribió ante la Registraduría? Bueno, nosotros estamos hablando del renacer de la gente, el renacer de la gente incluye Valledupar sin miedo, que es fundamental, yo voy a ser la alcaldesa de la seguridad, una Valledupar educada para triunfar, estamos hablando de una Valledupar sin hambre, una Valledupar sostenible, una Valledupar sana, estamos hablando de una Valledupar de oportunidades, de empleo y fuente de turismo, estamos hablando de una ruralidad sin límites y una Valledupar transparente y conectada. Bueno, todo se hace con plata, ¿de dónde van a salir esos recursos para ejecutar eso que usted está hablando? Bueno, no necesariamente todo se hace con plata, una gran parte de lo que hay que construir, hay que hacerlo con una planeación a largo plazo, algunos recursos van a salir de la gestión, que sea con el gobierno nacional, vamos a tener que trabajar con el plan de desarrollo nacional, por supuesto, porque desde ahí vamos a gestionar recursos importantes, pero también vamos a trabajar en algunas asociaciones públicos privadas y hay otros temas incluso de cooperación internacional. Las seis bibliotecas que quiero poner en las comunas, pues realmente en temas culturales la cooperación internacional es muy generosa y en el tema de capital semilla y hambre también hay mucha cooperación internacional. ¿Cómo ha sido ese proceso suyo como madre, como candidata, especialmente atendiendo a su hijo? Nosotros volvimos como una gran familia con la muerte de mi mamá, que era el centro de amor de mi casa, mi papá quedó solito y entonces mi hermana se vino a vivir con mi papá, yo también vivo ahí con Pablito y también vive Rodo, mi hermano el tercero. Entonces es una gran familia, una familia gigantesca en donde ahora que yo estoy en todo esto, María Uchi me cubren algunas cosas, mi papá me cubre en otras, nos apoyamos los unos a los otros y la verdad es que es una familia muy unida. ¿Y cómo es que le dicen en su casa, entre sus amigos, su familia? ¿Cómo es que le dicen? Bueno, a mí los más cercanos en mi casa me dicen Micha, que es peor, cada vez me han acortado más el nombre, pero ¿sabes? Nunca había oído el María Isabel Campo, tanto como en esta época de campaña, de hecho cuando mi mamá decía María Isabel o mi papá decía María Isabel, ya yo quedaba, era pero parqueada, eso era regaño seguro. Y me he acostumbrado a que suena bonito cuando en la calle me dicen María Isabel y volteo y me ha parecido sonoro y bonito mi nombre. Nunca lo tuve tan consciente porque siempre fui maicho. Volvamos al tema político, hoy se realizó el sorteo del tarjetón electoral, los logos y los nombres de los candidatos. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió con el resultado? Ah, pues yo siento que me fue muy bien, lo celebré y todo, porque siempre me dijeron que o uno era el uno o era mejor ser la última. Entonces, el primero pues quedó Ricardo Reyes y a mí me tocó el último puesto y bueno, la Biblia dice que los últimos serán los primeros y yo soy una ferviente creyente de Dios. Y hablando de las cifras de primeros, segundos, terceros lugares, últimos lugares, la veo lejos en la encuesta. ¿Qué no puede decir de esas fotografías de la campaña electoral? No me quede lejos. Yo arranqué, habían 33 candidatos y yo iba de 34. A mí no me conocían mucho, nunca había hecho política, no soy política, era una funcionaria pública realmente. Y de hecho, que se había gestionado muchos recursos para Valledupar, 87 mil millones de la Metropolitana, la segunda etapa de la Universidad Nacional, desde Prodeco le dimos la biblioteca a la Universidad Nacional también, 50 mil millones de la plaza de ventas, el CDI, Villa Taxi. Había trabajado, había gestionado muchos recursos para la región, pero yo no soy mucho de andar contándolo, porque pues tampoco estaba en este mundo. Entonces, cuando al mes de empezar la campaña ya marcaba 1.8, me llamó mucho la atención el que pudiera ir arrancando y que comenzara a subir. Y de repente hoy voy entre el segundo y el tercer lugar, está Ernesto, Cristian y yo vamos muy juntos. Y la verdad, así hemos estado. Bueno, Jaime iba adelante, al salir Jaime, yo subo, y yo creo que mi ascendencia, mi curva, ha ido así. Sí, la curva de Ernesto, él va arriba, pero va más en el techo. Cristian va bien y vamos a ver qué pasa. Pero yo me siento muy contenta con la acogida y con el cariño de los vallenatos. ¿Siente usted que es el momento de que elijan una mujer para gobernar a Valledupar? Siento que es el momento de que elijamos una mujer, y se lo he dicho al pueblo vallenato. Valledupar necesita de la autoridad, del cariño y del amor que tienen las mujeres. Las mujeres somos gerentes, somos organizadas, somos honestas, somos decentes, pero además tenemos una particularidad, nos fijamos en los detalles. Yo he contado un poco que cuando le llega la quincena a un hombre, pues el hombre va y se toma una cervecita en la esquina con el amigo. Cuando le llega la mamá, la mamá va y compra los zapaticos que hacen falta para el uniforme. A Valledupar le están haciendo falta los zapaticos. Es hora de elegir una mujer. Pero usted tendría sobre sus hombros un gran peso, Rodolfo Camposoto. Un gran peso que estoy lista para asumir. Estoy segura que si los vallenato me dan la oportunidad, se sorprenderán porque volveremos a hacer historia. María Isabel, muchas gracias por estar aquí en Herda Noticias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ti, Rodolfo. Ya viene la información del entretenimiento este viernes aquí en Herda Noticias, enseguida de Comerciales. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de Días Verdes. Y en agosto todos los días son Días Verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son Días Verdes. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, nos hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. Apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención, ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la creer el cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturalistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. Hay luto en el municipio de Chimichagua por la muerte de un soldado, un miembro del Ejército Nacional de Colombia. Nostálgicos y emotivos, los habitantes del municipio de Chimichagua en el departamento del Cesar recibieron el féretro con el cuerpo del soldado profesional José Eduardo Díaz, quien murió en un ataque perpetrado por un grupo al margen de la ley la madrugada del miércoles 16 de agosto. El lamentable ataque en el que perdió la vida el militar de 30 años de edad natural de dicho municipio ocurrió en la vereda San Carlos, del municipio del Tarra, norte de Santander, cuando la tropa se movilizaba por la zona, siendo atacados al parecer por disidentes del Frente 33 de la FARC. El cuerpo del soldado, que vivía en el barrio La Piragua de Chimichagua, fue recibido la tarde de este jueves 17 de agosto por sus familiares, amigos y conocidos que lloran su partida. Allí le darán el último adiós al soldado, que tenía cinco años en la institución castrense. En el ataque, además resultaron heridos dos soldados profesionales y dos suboficiales identificados como Librado Toro Velasco, Daniel Eduardo Duarte Mesa, Jonathan Neira Ángel, Andrés Álvarez Viru y Víctor Garbajal Orozco, quienes fueron trasladados hasta una clínica en Cúcuta. Es da notar que el Ministerio de Defensa rechazó el acto criminal. Lamentamos y rechazamos el asesinato del soldado profesional José Eduardo Díaz, la fuerza pública continuará permanentemente protegiendo la vida de los colombianos. Este gobierno no es permisivo con los criminales, seguiremos combatiéndolos, afirmó mediante redes sociales. Los habitantes, por su parte, han mostrado su solidaridad con la familia de José Eduardo, abrigándolos con amor en medio de esta tragedia. En las próximas horas se cumplirán las honras fúnebres del joven querido en la población y quien entregó su vida en medio de esta guerra que nubla los sueños de la tan anhelada paz. Está preparada para ayudar para un posible sismo a raíz de la situación que se ha registrado en la capital de la República con varios eventos sísmicos. Momentos de pánico y zozobra vivió toda Colombia en el transcurso del jueves 17 de agosto debido a los diferentes sismos que se presentaron en el centro del país. De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, se registraron alrededor de 54 temblores en diferentes partes, entre ellos en los departamentos de Santander, Antioquia y Cundinamarca. El primero de estos movimientos telúricos ocurrió al mediodía de este jueves con un temblor de 6.1 de magnitud con epicentro en el Calvario Meta. Posterior a ello, en menos de una hora, el Servicio Geológico Colombiano anunció dos sismos más, de 5.6 y 4.8 de magnitud, que encendieron las alarmas y obligaron a las autoridades a activar la ruta de emergencia. Los ciudadanos debieron evacuar las viviendas, situación que además de miedo, ocasionó daños a las infraestructuras y una muerte. Debido a esto, la entidad explicó que Colombia es un país sísmicamente activo por su ubicación sobre tres placas tectónicas. Pero, ¿cómo estaría preparada la ciudad de Valledupar ante posibles sismos? Se viene trabajando con la Defensa Civil y con la Cruz Roja para que los protocolos de actuación frente a cualquier escenario de peligro sean activados de manera inmediata. Además, se vienen realizando diferentes simulacros en los colegios para que los jóvenes y niños sepan cómo actuar frente a cualquier escenario de riesgo que pueda presentarse. De acuerdo a la Oficina de Gestión del Riesgo, pesta que no es posible predecir cuándo va a ocurrir un sismo ni su magnitud, al igual que las réplicas que puedan generarse. Es de suma importancia tener en cuenta cómo actuar en cualquier situación de riesgo que pueda poner en peligro la integridad de las personas. Para todos los escenarios de riesgo, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Mantener la calma, prepararnos, prepararnos en el tema del sismo con una mochila de emergencia, una mochila que debe tener unos productos básicos, unos insumos básicos que le permiten a la persona estar a salvo y salvaguardarse dentro de las 72 horas. Estar atenta a los comunicados oficiales para poder informar cómo va el desarrollo del tema. Tener listo un maletín que cuente con elementos como silbato, linterna, botiquín personal, entre otras recomendaciones, permitirán reducir riesgos según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué opinan de los sismos, de los temblores, cómo están preparados para enfrentar una situación como esta. Lo que yo haría sería buscar la manera de cómo uno sobrelleva la situación, ayudar al que se pueda y el de hacer lo posible porque la situación mejore. Sabemos que si un sismo llega a pasar aquí a madupar, afectaría mucho lo que es la economía, entre otras cosas. Buscaríamos refugio sobre las paredes de una puerta que es lo principal, un baño que es más seguro a veces también. No, tener calma y buscar un sitio estratégico donde uno no tenga peligro de nada, que se vaya a caer un techo. Primeramente, conservar la calma, porque si corremos, si saltamos, nos desesperamos, sería algo inútil porque podríamos obtener un accidente. Bueno, saldría, si estoy en un edificio o dentro de una casa, yo salgo corriendo a la calle porque buscando la seguridad. La Policía Nacional de Colombia, en su capítulo de César, está implementando una campaña para prevenir el hurto a los ciudadanos. El Grupo de Turismo de la Policía, comandante del CAI del Barrio El Carmen de Valledupar, en coordinación con los directivos de la institución Pedro Castro Monsalvo, realizaron una actividad en horas de la tarde del jueves 17 de agosto, con el fin de implementar estrategias en aras de una solución a las diferentes problemáticas que se han venido presentando en el plantel. La inseguridad ha estado acechando a los estudiantes, quienes actualmente reciben sus jornadas académicas en la sede de la Corporación Educativa Ecesco, ubicada en la carrera cuarta, número 1515, Barrio El Paraíso, en la capital del César. Con un despliegue de uniformados en los alrededores del entorno educativo, se ejecutó la actividad con el propósito de generar espacios seguros y tranquilos. En la jornada, la Policía Nacional recalcó la importancia de contribuir a la reducción de este panorama mediante las denuncias en las líneas de atención institucionales. De esta manera, invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho o conducta que vulnere y afecte la protección integral de los niños. Llega Liket Pérez con toda la información de la farándula y el entretenimiento aquí en RT Noticias. Muy buenas noches, Liket. Muy buenas noches, Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento. Y empezamos con Silvestre Dangón, quien lanzará pronto. Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error. El artista vallenato Silvestre Dangón se conoce por su dedicación a cada uno de sus álbumes. Los fanáticos están a la expectativa de su nuevo trabajo musical. El intérprete de canciones como La Gringa, Cómo lo hizo, Cásate conmigo, La Difunta y El Pasado es Pasado lo anunció por medio de su red social de Instagram su regreso a los escenarios. Estas son las canciones que llevará el álbum, Tamalo, y escucharán desde el 2 de noviembre del presente año en todas las plataformas. Este repertorio de canciones lleva letras de muchos artistas de la música vallenata, entre ellos Fabián Corrales y Wilfrán Castillo. Esa mujer es mía, ¿qué quieres que haga? Coño, ¿qué pasó? La Cometimos, Ni Media Llamada, El Cucullo, Tu Libro Favorito, Tu Pretendiente, Tú Por Allá, Yo Por Acá, Contigo Me Siento Bacano, Fue Mía y Estoy Copetón. Silvestre Dangón dará encuentros con sus fanáticos el día 9 de noviembre con una caravana por la ciudad y luego el 10 y 11 del mes mencionado en el Parque de la Leyenda Vallenata entonando cada una de estas canciones en un concierto en vivo. Y seguimos con más en el mundo del vallenato. Luis Fer Cuello acepta que un colega sí enamoraba a su esposa. Por medio de una entrevista con Ali Guerrero, el cantante de música vallenata Luis Fer Cuello aceptó que un colega enamoraba a su esposa por la red social de Instagram. El artista dejó en claro que sí estaba enterado de que un colega muy reconocido trataba de enamorar a su esposa que es muy seria, pero que lo entiende puesto a que su mujer no es solo bonita físicamente sino por lo buena mujer que es. No es exacto, pero sí te voy a decir que sí fue verdad. Sí, fue verdad. Sí fue verdad, pero no me pregunten más. O sea, el milagro que yo le estoy contando fue verdad, pero no me va a decir el santo. Correcto. Hasta ahí para manejar aquello del colegaje, la cosa. En medio de la entrevista, el intérprete dejó en claro que no daría el nombre del colega que enamoraba a Vivi. Ali dejó con la duda a los internautas al decir que es un hijo de un grande del folclor vallenato. Pista, hijo de un grande. No, hijo de un grande. ¿Cómo es hijo de un grande? No, 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 mentira. ¿De un grande del folclor? Bueno, no sé. Uno de los más grandes del folclor. Ahí sí que un hijo de diomedes, ¿verdad? ¡Con mucho gusto! Quien también está pronto a lanzar su nuevo álbum es Diego Daza y a través de sus redes sociales ha estado llamando la atención de sus fanáticos. El cantante Diego Daza se le ha visto muy activo en las redes sociales y lo que tiene que ver con su público, respecto a su nuevo álbum Ato Timbal, puesto a que hasta en Instagram cuenta con un hit de su próximo trabajo discográfico. El artista, por medio de sus historias, le contó a sus seguidores que ya podían ir a postear sus historias con el logo de su logro musical. Días atrás, también estuvo por las calles de la ciudad de Valledupar repartiendo entradas. El cantante ha sido muy claro desde hace un tiempo mostrando cuánto quiere cumplir sus sueños de llenar el parque de la leyenda vallenata. Muchos fanáticos se encuentran a la expectativa de todo lo que el artista se encuentra haciendo mientras se acerca su lanzamiento y muchos con la expectativa al máximo de que Diego Daza sí llenará el escenario nominado el Templo de la Música Vallenata. Un joven de 25 años de edad, Juan Hernández, desde muy pequeño, enamorado del folclor vallenato. El oriundo de Arjona Cesar, Juan Hernández, que reside desde hace seis años en la ciudad de Valledupar, con las ganas de seguir el legado que ha marcado a su familia, amantes del vallenato, incursiona en este mundo de la industria musical. Sí, no, ahí en toda la plataforma digital está, en YouTube está una nota, Juan Hernández y Nico Rocha, y bueno, para que se la gocen y la compartan con toda su familia, toda su gente y todas sus amistades. El joven de 25 años de edad lanzó su más reciente sencillo titulado Una Nota, el cual ha recibido el abrazo de los internautas. El disco fue lanzado en el parque de la provincia, donde pudo sentir el apoyo de todos sus seguidores. Tuvimos lanzamiento bonito ahí en la provincia, que la gente nos acompañó, tuvimos caravana también, y bueno, fue bonito, fue una experiencia bien bonita que nunca había vivido antes, y que lanzamos la canción un viernes y lo que fue el fin de semana tuvo más de 5.000 vistas en YouTube, y eso fue algo bonito, una bendición que nos mandó Dios. Juan Hernández los invita a escuchar un poco de sus canciones y que puedan disfrutarlas al máximo en todas las plataformas digitales. Esto fue todo por hoy en la sección de entretenimiento. Ubaldo, un excelente fin de semana para usted y todos nuestros televidentes. Terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden que durante todo el fin de semana vamos a tener información desde la Feria Ganadera con Confasesar y la Cámara de Comercio de Valle de Upar. Confasesar estamos cumpliendo sueños durante 55 años, y la Cámara de Comercio de Valle de Upar está uniendo a toda la región caribe colombiana. Cámara de Comercio y Confasesar presentes en la Feria Ganadera durante todo el fin de semana. Toda la información en nuestras plataformas digitales. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias por ver el video.